Y muy bueno mi gente, bienvenidos a Yosu Gameplays El canal de videojuegos donde no subimos contenido de videojuegos Últimamente como saben estamos haciendo reacciones de musicales, de contenido musical o de terror O cualquier mamada que salga por ahí En uno de los comentarios me dejaron uno que me llamó demasiado la atención Me están pidiendo sobre un contenido de KDA, el tema Pop Stars Que me dice que no es tan conocido como los otros grupos que he estado haciendo reacciones De las Blackpins, de los Strike Kids Pero hay un pequeño detalle porque ella me comenta como si fuera que yo no supiera Y ella no sabe que a mi me encanta Claro que conozco las Pop Stars, las KDA Tengo hasta skin de esas personajes con esta representación de KDA La música por si no la han visto, no la han escuchado y no conocen este grupo Bueno pues aquí se los presento Bueno por aquí Música Y cuando empecé a tocar Oh, you know how to react Elena Preparen su voz y vas a chaval ARI What is she like? What is she like? What is she like? What is she like? Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us Don't, 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 don't They could try, but we're gonna wear the crown You could go another round Round, 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 round Wish you luck, but you're not bringing us up We go hard So we get it, we go hard We're so in it, in it, we pop stars Oh, we're running 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 up And everybody bring us No, no, no You ready for the night? Let's go Oh, oh, oh So keep your eyes on me now To keep your eyes on me now You know what I'm saying? You know what I'm saying? Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us Don't, 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 don't They could try, but we're gonna wear the crown You could go another round Round, 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 round Wish you luck, but you're not bringing us down We go hard So we get it, get it, we go hard Whistle in it, in it, we pop stars Only winning, winning up Ain't nobody bringing us down, 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 down I love it I love it I love it Woo, woo And here we go Let's go Oh, but We don't, don't, don't No, 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 no If you try, but we gonna wear the crown You could go another round Round, 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 round Wish you luck, what's on the day Como pueden ver Esta es la animación principal Y donde salieron las KDA cantando Justamente con los personajes de League of Legends Pero no solo eso Tienen el video que les acabo de comentar Que es en el Mundial 2018 El opening de las Podestars Y no perdamos tiempo Y vamos a ver la diferencia Con los hologramas Que aunque sea la misma canción Fue todo un espectáculo señores A su salud Aquí estaremos más serio Para que no se distraigan tanto conmigo Kaisa Akali Eveline Y Ari Animaciones y hologramas Chavales Una total locura Van a ver ¿Ven eso? ¿Ven eso? En vivo Esta parte es cuando te engancha ¿Ven eso? 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 ¡Ven eso! ¡Sorales! si no se lo sabían son muy lindas ellas vean eso, que genial y si bueno mi gente, vieron que esta vez me conozco, es el único de los pocos videos que me conozco fue super genial, de verdad que para los fanáticos del estilo K-Pop y esto tal vez digan que no tiene nada que ver pero es que creo que cuando esto comenzó como tal, no existía el término K-Pop como tal esto era simplemente Pop KDA, KDA porque son las personajes trataba de League of Legends, las personajes cantando, un grupo musical de ellos me llama la atención porque justamente gracias a esa persona por darme la oportunidad de traer un contenido gaming que justamente mi canal en teoría se basa de eso pero con el estilo K-Pop y las reacciones que podemos hacer de videos musicales que les gusta a las personas hasta ahora en mi canal poder mezclarlo en este momento fue un sentimiento muy agradable de verdad muchas gracias a esa persona, de verdad que me agradó mucho tu comentario me llamó mucho la atención sobre todos los comentarios no significa que porque sea de videojuegos lo pasé por encima de todos lo que pasa es que me llamó demasiado la atención porque hasta ahora estaba viendo K-Pop de diferentes tipos de grupos y ver esto que alguien seleccionara y lo pidiera tan especialmente me llamó demasiado la atención espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido junto conmigo que es lo más importante todo esto y nos vemos en otro episodio hasta luego, bye bye